aquí tenemos para el yucafongo que va a ser de langosta y camarones y por acá tenemos el churrasco que va a ser para el mamafongo que es de plátano consigueme luis consigueme otra pinza para poder bregar con el otro con él este plato es un signaturo esto es una firma ya de mamá juana ese plato del plato de los platos más vendidos de todo el tiempo que tiene que tenemos mamá juana abierto este es un yucafongo estoy de yuca con salsa criolla debajo esto tiene camarones langosta tiene pimiento cebolla cilantro como siempre en nuestro plato no puede faltar el cilantro camarones y ya esto se rellena así rico jajaja bueno por acá te esperamos entonces por acá te esperamos jajaja no pues entonces no te gusta mi comida tiene que venir a probar tiene que venir a probar y ahí entonces sí porque todo esto yo ya te expliqué se puede comer estos son micro greens son diferentes este tiene de remolacha de arrugula tiene diferentes pero todo se puede comer ya te he aplicado antes todo lo que nosotros ponemos en nuestros platos se puede comer los platos bien el limpiecito la flor se la comentan bien nos vamos entonces y terminamos aquí y 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